bien amigos aquí es la calle nuevo león allá para llegar donde dice he aquí la verdad de tu vida así que amigos algún día algún día van a ocupar este lugar para que aquí suban los fieles difuntos pero como tradición tienen que agarrar la calle morelos y darle vuelta a la tlaxcala para llegar a la puerta del campeón y así lo vamos haciendo con el tío feliz león martínez